Muy buenos días, estamos a mediodía el día sábado, comenzando una reunión que ha provocado una tremenda expectativa en nuestras redes sociales y que tengo el privilegio de dirigir. Se van a dar cuenta de que voy a intervenir lo menos posible. Las personas importantes en realidad son las que me acompañan en esta oportunidad y yo quisiera que ellos mismos se presentaran con sus investiduras correspondientes. Vamos a comenzar por la dama. Nos exigieron en las redes sociales que tenía que haber una representante femenina. Hemos cumplido con eso, pero no solamente por eso, sino porque además es una de las personas que ha tomado un rol principal en la generación de esta ley, que es la doctora Paulina Troncoso. Paulina, si te puedes presentar y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros hoy día. Bueno, gracias por la invitación. Yo agradezco a nombre del Ministerio de Salud poder participar en esta conversación. Nos interesa poder recibir el máximo de opiniones de los colegas para poder hacer el mejor trabajo posible. Bueno, mi nombre es Paulina Troncoso, yo soy ginecóloga, etcétera, de la Universidad de Chile. Especializa en ginecología infantil y de la adolescencia, también de la Universidad de Chile. Profesor asistente, profesor asistente de la Universidad de Chile. Y en estos momentos me encuentro desde junio del año 2014 a cargo del programa de la mujer del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Paulina. Vamos a continuar desde el sur con nuestro amigo Fernando Abarzugá. Yo también le agradezco enormemente a Ricardo la invitación a poder participar de esta reunión. Me parece que es un elemento trascendente. Lo veníamos echando de menos hace muchísimo tiempo porque creemos que esta es la forma en que se debe hacer medicina perinatal y poder avanzar en los proyectos de salud para nuestras mujeres en Chile y para los niños que están por nacer. Por lo tanto, estoy muy agradecido de eso. Soy ginecóloga, soy especialista en medicina materno-fetal. Trabajé muchísimos años en Santiago, 17 exactamente en Santiago, hasta que decidí, junto a mi familia, venirnos al sur. Y hoy día estamos en la novena región de la Araucanía, ejerciendo la profesión y la vida familiar acá también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Otro que decidió irse no tan al sur y que es un privilegiado usuario de los buses Talca-Paris-Londres es mi amigo Jorge Becker. Bueno, muchas gracias, Ricardo, a mí por la invitación. Yo creo que lo que dijo Fernando resume un poco la importancia de esta reunión, donde vamos a tener una instancia bastante técnica de discutir el tema. Y, bueno, yo soy médico en la Universidad de Chile. Hice mi especialidad de ginecología y obstetricia en la Universidad Católica, la subespecialidad de medicina materno-fetal también en la Universidad Católica. Y posteriormente estuve dos años en un centro importante de Barcelona con Eduardo Gratacó, que es una persona conocida a nivel mundial en lo que es terapia fetal. Y después seguí trabajando en Santiago y, como tú dices, desde el año 2008, aburridos de la capital, vinimos a Talca y desde entonces estamos aquí en el Hospital Regional de Talca. Perfecto. Cuando yo estaba en segundo año de medicina, conocí a una de las personas más diferentes que uno podía conocer en Concepción y tuve la suerte de que la persona encargada de la clase de biología, que era un viejito alemán, se estaba muriendo. Y en ese momento estaba disponible y quizá era la única persona que estaba capacitada para eso, como muchas de las... de los logros y capacitaciones que ha hecho posteriormente en su vida, el doctor Waldo Sepúlveda, de quien finalmente terminé siendo amigo. Y tenemos el privilegio de que nos acompañe también esta noche. Buenas noches, Waldo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Saludo a todos los que nos están escuchando, los colegas que están participando en esta videoconferencia. Y, por supuesto, que para mí es un gran... no solo placer, sino que honor poder intercambiar opiniones en un tema tan complicado, que se ha hecho tan complicado en este país, es un poco tercermundista y que definitivamente necesitamos tener un buen consenso para que, por supuesto, que el proyecto de ley que se está discutiendo nos sirva no solamente para poder utilizar parte de la ley en el manejo de muchas de las personas por los serios, serios problemas que atraviesan, sino que también porque esto nos va a ayudar a comprender muchas de las situaciones que son ya muy aceptadas en países mucho más desarrollados. Bueno, mi background es bastante corto. Yo tuve básicamente una formación acá en Chile. Después de eso me fui a Estados Unidos. Tuve la suerte de trabajar con Roberto Romero en la parte de medicina materno-fetal. Pero fue básicamente una práctica muy poco clínica. Y después hice mi carrera completa en Inglaterra. Trabajé un total de cinco años. Llegué desde el Simple Fellow a ser consultante en medicina materno-fetal y obstetricia. Y definitivamente he tenido la posibilidad de haber podido integrar y tener una experiencia en relación a este tema que se está debatiendo porque es una cosa que ya se hace absolutamente todos los días en nuestra área. Y después cuando he estado acá en Chile he estado trabajando en el área de medicina materno-fetal casi con un 90% de dedicación de mi tiempo. Y actualmente estoy trabajando en un centro privado, en el Centro de Diagnóstico Materno-Fetal. Y tengo la suerte de ser en este momento el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal. Así que encantado de poder participar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Waldo. Y por último me corresponde presentar al flamante director de departamento y lo digo con mucho orgullo porque mérito tiene de sobra mi amigo Mauro Parra para hacerlo. Yo estuve buscando hoy día a propósito de esto mismo, de presentarlo, sus diferentes backgrounds y me encontré con la sorpresa de que ya estás de director de departamento. Me imagino que la rectoría estará en vista en unos tres años más, Mauro. Buenas noches. Y más larga la carrera. Y más larga. Gracias por participar, Mauro. Bueno, bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Yo siempre he estado expuesto a este tema. Creo que, bueno, desde que nos reunió, digamos, el azar cuando estuvimos juntos en Concepción, siempre creo que fue un espacio académico que nos permitió siempre estar discutiendo, a pesar de que vivíamos en dictadura, siempre nos permitió estar discutiendo temas valóricos o temas de política contingente, nacional o internacional, y creo que eso es un gran valor hacia Concepción. Bueno, yo soy valdiviano, a diferencia de mis colegas que fueron santiaguinas que se fueron al sur. Yo soy originalmente valdivia. Después estudié en Concepción, como dije, y fuimos compañeros de curso con Ricardo. Y después de Concepción me vine a hacer la beca de ginecoptericia Santiago. Ahí, justamente en el hospital que hoy día, como dijo Ricardo, soy director de departamento. Entonces, desde el año 90 que entré a la formación de ginecoptericia, ha pasado bastante agua bajo la fuente, pero creo que lo importante es que, bueno, una vez que terminé esa beca, me fui a devolverla a San Felipe. Y después, desde San Felipe, tomé un avión y me fui a Londres. Y de ahí estuve con el Equipros Nicolai, que es un personaje de la medicina fetal chilena. Y creo que, justamente en ese contexto, uno aprende lo que es este tema del aborto, especialmente desde el punto de vista de lo que vamos a discutir, que es cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, malformaciones en general, o el concepto general del aborto en sociedades europeas. Y, bueno, una vez que regresé a Chile, el 2000, he estado, obviamente, metido en estos temas académicos, porque eso es lo que hago, mi rol es académico, pero también obviamente consistencial, viviendo la medicina fetal, viviendo lo que es la complejidad de implementarla en Chile, con todos estos temas valóricos que son tabúes, y que han ido, digamos, mejorando, se ha ido abriendo la sociedad, pero siguen siendo temas extremadamente interesantes, lo que ha planificado Ricardo, dar esta oportunidad para que nuestros colegas en Chile escuchen esta conversación, y se hagan su propia idea, porque obviamente nosotros no somos teóricos de temas valóricos, ni éticos, ni mucho menos, pero vamos a dar nuestra opinión, y te agradezco, Ricardo, nuevamente por la invitación. El gusto es mío, Mauro. Vamos a ir al grano, y para ir al grano vamos a contar con la intervención inicial de la doctora Paulina Troncoso. El 31 de enero el gobierno envió un proyecto de ley que fundamentalmente perseguía despenalizar algunas circunstancias en las que estaba involucrado el proceso abortivo voluntario, intencional, y a partir de ese documento que queremos que Paulina nos lea esta noche, ¿por qué razón? Yo sé que va a parecer un poco latero que estemos leyendo las cuatro o cinco últimas páginas de este documento, pero nosotros hemos hecho encuestas en diferentes contextos, y nos hemos dado cuenta de que el conocimiento de la ley, propiamente tal, y de los alcances que puede tener la ley, ya sea en términos de lo corta o lo larga que se pueda quedar la ley para ser interpretada por las diferentes personas, es muy variable. Entonces yo creo que es fundamental que nuestra comunidad, en el portal Cedip, nosotros tenemos alrededor de 3.000 miembros que cubren casi todos los ginecobtetas de Chile, un buen número de ginecobtetas sudamericanos, casi todos los matrones y matronas de Chile y un buen número de médicos generales, se informe apropiadamente, en primer lugar, de qué es lo que dice la ley. Posteriormente a eso, vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes para que opine sobre la ley, acerca, primero, de si es necesaria o no es necesaria, y segundo, en caso de que estén de acuerdo con que exista una, si les parece que lo que está representado actualmente es lo que ustedes desearían. No vamos a tener límites de tiempo demasiado estrictos, porque la idea precisamente es que las personas que nos escuchen se informen lo más ampliamente posible, por último van a tener la oportunidad de hacer forward o backward en el video de YouTube y en la radio que tenemos en el Cedip, así que lo que me interesa a mí es que los contenidos sean discutidos sin ningún temor de que estamos cortos de tiempo o de que alguien nos va a interrumpir o de que alguien nos va a censurar. Nosotros no hacemos eso en el Cedip, nunca lo hemos hecho, ni siquiera con las personas que nos han hablado feo en Facebook y no es esta la oportunidad para hacerlo. De tal manera que le voy a dar la palabra entonces a Paulina para que ella contextualice y eventualmente lea textualmente la ley acerca de la cual estamos haciendo el debate de vida. Paulina. Bueno, a ver, este proyecto es un proyecto que cumple con el compromiso adquirido en el programa de gobierno respecto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas y solo se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en estas tres causales. En cualquier otra hipótesis, el aborto continúa siendo ilegal como para encuadrar el proyecto. Aquí hay una deuda entonces porque yo voy a evitarme, como tú me pediste a leer el proyecto, entonces yo no voy a poder opinar hasta después, entiendo, ¿no? Claro. Así que me quedo para la segunda vuelta, para mi opinión. Tú puedes opinar al final de la primera vuelta con respecto a lo que nos vas a leer. Ok, perfecto. Bueno, el proyecto de ley tiene algunos artículos que básicamente modifican normativas legales ya existentes. El primer artículo sustituye el artículo 119 del Código Sanitario que dice en su versión actual que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea producir un aborto. Y ese artículo se sustituye por un artículo 119 que tiene varios distintos estítulos. El primero es, mediando la voluntad de la mujer, un médico cirujano se encuentra autorizado para interrumpir un embarazo cuando 1. La mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. 2. El embrión o feto padezca de una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. 3. Es resultado de una violación en los términos del inciso segundo del artículo siguiente siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación y tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 18 semanas de gestación. En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previo y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ella no sea posible, se dedicará el artículo 15 de la ley 20.584 que regula los deberes y derechos que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. No está aquí cuál es el artículo 15, que básicamente se refiere a que no se requiere la manifestación de voluntad cuando existe riesgo vital o secuela funcional grave que requiere una atención inmediata y no se puede esperar la voluntad ni hay a ninguna persona que pueda expresar su consentimiento. Eso es lo que dice la ley 20 de pacientes. Tratándose de una menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos a elección de la menor, si tuviese más de alguno. A falta de la autorización, la menor asistida de un integrante del equipo de salud podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia o la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo sin forma de juicio y verbalmente a más tarde durante las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y sin cuestionar el integrante de este que la asistía. Esto yo quisiera detener un poquito porque no se entiende mucho si uno no entiende el contexto. La mayoría de las violencias sexuales en Chile y en todos los países, yo un poco me he dedicado al tema de los delitos sexuales y hago clases en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y investigo este tema, son en menores de edad, generalmente niñas y adolescentes. Entonces, y la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces, por eso que se pone todo este resguardo porque puede ser que el representante legal sea además el autor del delito. Un poco para que se entienda el contexto. Cuando el juicio del médico y cirujano existen antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal le dará para la menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza, o maltrato, o una posible situación de desairraigo o de abandono, se prescindirá de esta y solicitará una autorización subjetiva al Tribunal de Familia competente el que deberá renunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. La mayor de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviera más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de este, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la menor alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la menor deberá designar a otro adulto que será informado. Esto también va a concordarse con la responsabilidad penal de los adolescentes. Ustedes saben que los adolescentes solo los 14 años son cuando se salen en la situación. Detectores de salud deberán pegarle en la política y en la situación más la jerarquía de la protección médica según lo establecido de los adolescentes. ¿Ves? 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 Perfecto. En la misma ley. ¿Ves? ¿Ves? Paulina, Paulina, un segundito. Yo les voy a pedir a aquellos que no están hablando que silencien sus micrófonos, que silencien sus micrófonos en el intertanto porque tenemos eventualmente de pronto alguna interferencia que me parece que proviene de alguien que no es Paulina de manera que por favor silenciemos los micrófonos y en el momento en el que yo les dé la palabra entonces los vuelven a activar. Eso está en la barrita de abajo al lado de la cámara y del signo más. Adelante, Paulina. Ok. Voy a retomar el punto donde está, ¿no? El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la ley 20.584 que son la misma ley que decía yo que es de derechos libres del paciente y que básicamente se refiere a información oportuna veraz, comprensible y sobre el diagnóstico alternativas terapéuticas riesgos y pronósticos. En cualquier caso el prestador de salud deberá entregarle a la mujer información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo incluyendo la de programas de apoyo social y económico si estas estuvieran disponibles. En ningún caso esta información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer. Después del segundo punto introdúcese el siguiente artículo 119 bis o sea seguimos en el código sanitario para realizar la intervención de los casos que autorizan los numerales 1 y 2 del artículo anterior se deberá contar con el diagnóstico escrito de un médico cirujano y con la ratificación de ese diagnóstico por otro médico cirujano también en forma escrita y previa el 1 y el 2 se refiere al riesgo de vida de la madre y a malformación no viable o incompatible con la vida. En caso que se requiera una intervención médica inmediata impostergable podrá prescindirse de la ratificación tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo. En el caso del numeral 3 es decir violación un equipo de salud especialmente conformado para estos efectos evaluará y formará la concurrencia de los hechos que la constituyen. En el cumplimiento de su cometido dicho equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso. Luego el tercer punto introduce un artículo 119 que dice que el médico cirujano que sea requerido para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiera manifestado su objeción de conciencia al director o directora del establecimiento de salud en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado porque no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. El médico cirujano que ha manifestado la objeción de conciencia y es requerido para interrumpir un embarazo tiene la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud que la mujer requerente debe ser derivada. En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención. Y el artículo 2 modifica el código penal en la forma que se indica a continuación. 1. Agredirse en el artículo 344 el siguiente inciso tercero nuevo. Ahora, el artículo 344 del código penal básicamente se definen las obligaciones a dar cuenta de las denuncias. No constituye delito de aborto la interrupción de embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del código sanitario. Básicamente no se va a castigar a la mujer que consintiera en un aborto en las indicaciones que se incluyen en el artículo 119 del código sanitario. Y en el 2 se agrega en el artículo 345 del código penal no constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 y esto se refiere en el artículo 345 del código penal al facultativo que abusando de su oficio causara un aborto. Entonces, ahí no va a constituir si es que son los casos que indica el artículo 119 del código sanitario. El artículo 3 modifica el código procesal penal y agrega en el artículo 175 que tiene explicación de denuncia obligatoria de los jefes de establecimiento y de todo el personal de salud de los delitos con excepción del delito establecido en el artículo 344 del código penal respecto del cual prima el deber de confidencialidad y esto se refiere a que cuando se conozca de un aborto inducido provocado se exime de tener que hacer la denuncia de la mujer para que la mujer pueda entregar la información y se pueda atender a la persona con la mejor información posible y que no implique que la mujer no dé la información de maniobra etcétera para que no se denuncie su caso. Y en el número 2 sustituye el artículo 200 en el punto seguido ubicado luego de la palabra encontrado por una coma etcétera y agrégase con excepción del delito establecido en el 344 del código penal respecto al cual prima el deber de confidencialidad y también el artículo 200 tiene que ver con las lesiones corporales con la obligación de dar cuenta al fiscal de las lesiones corporales entonces en este sentido si es que dentro de eso fueran lesiones debido a aborto inducido también se exime de tener que comunicar eso y ahí termina ahora yo quisiera decir que este este el proyecto de ley está publicado en la página del sal en la en la en la página de inicio sale ahí hay un cuadrito donde dice descargar y se puede descargar y cualquier persona lo puede revisar y va junto con el mensaje presidencial perfecto algo que quieras agregar paulina con respecto a la tú tuviste la oportunidad de participar en algún en una en una parte de la redacción del proyecto paulina no mira la redacción la hacen gente que se dedica a realizar proyectos de ley para lo cual yo no he recibido formación pero si nosotros fuimos consultados sobre un poco como cuál es la realidad del sistema de salud como lo veíamos nosotros para poder incidir en alguna de las cosas que están en el proyecto de ley este fue un proyecto de ley que fue realizado básicamente con la conducción de Cernam porque si tú te fijas tiene que ver un poco en el enfoque de derechos de mujeres que tienen cierta mayor vulnerabilidad en relación a embarazo que están llevando a cabo entonces desde eso Cernam junto con el Ministerio de Salud con la Secretaría General de la Presidencia y con el Ministerio de Justicia propusieron este proyecto con la venia por supuesto de la Presidenta perfecto y el proyecto termina naturalmente firmado por la Presidenta y otras autoridades ¿saltó la firma? sí y bueno vamos a partir con la con la opinión en unos 3 o 4 minutos quisiera que cada uno de ustedes se refiriese a la necesidad de la acceso primero de si un proyecto como este es necesario o no en Chile y de ser así de si les parece que este es el proyecto que los representa y de no ser así cuáles serían los aspectos generales que a ustedes les parecerían que son necesarios como para que se convierta en un proyecto de ley más aceptado más ampliamente aceptado voy a partir pidiendo la opinión a Fernando recuerda Fernando que puedes tener a lo mejor el micrófono silenciado así que lo puedes activar y los demás entonces mientras habla Fernando podemos silenciar el micrófono a menos que queramos interrumpir se puede interrumpir durante la en esta parte no porque es una parte muy acotada pero en todo lo que viene después la idea es que si a alguien a alguien le parece extremadamente relevante hacer una aclaración con respecto a lo que el otro está diciendo hay permiso completo para para pedir la palabra e interrumpir el debate adelante Fernando muchas gracias se escucha ahí se escucha perfecto perfecto mire voy a tomar dos minutos yo sé que después vamos a poder debatir y entregar algunas otras informaciones porque hay muchas cosas a las cuales me gustaría referir pero en primer lugar voy a dar dos o tres cosas generales y después voy a referir desde el punto de vista específico de lo que se leyó en el proyecto en primer lugar me parece muy relevante y que la gente lo sepa no lo dije yo al principio pero los cuatro personas que estamos acá en las posturas vivimos en Europa yo no lo mencioné en mi presentación inicial la hice más corta los cuatro vivimos en Europa los cuatro estuvimos en hospitales en unidades de medicina materno fetal y por lo tanto sabemos perfectamente a qué se refieren en la práctica la aplicación de estas leyes mal llamadas restrictivas lo voy a dar con detalle después en la continuación y lo que podamos debatir pero por lo tanto acá nosotros debemos sincerar las posturas y explicarle a la población cuáles son los alcances de estas letras nosotros intentaremos me imagino con Jorge de dar algunos detalles prácticos de lo que se vive en la realidad en los hospitales que tienen estas leyes entre comillas restrictivas como lo que se quiere aprobar en el país la segunda idea general es que la medicina perinatal en Chile porque como esto llega a toda Latinoamérica ha sido un ejemplo de trabajo en equipo en las discusiones de guías clínicas de guías de patologías tenemos una guía nacional nos ponemos de acuerdo los cuatro que estamos acá sentados hemos discutido muchas veces situaciones clínicas hemos redactado hemos sido coautores de parte de las redacciones de guías nacionales cosa que no se ha dado no se ha dado hasta la etapa en que estamos acá esta es la primera oportunidad que se nos da la posibilidad de un debate técnico y específico en relación a un tema tan trascendente y vital como es aprobar una ley de aborto así que esos puntos me interesaban mucho aclararlo y voy a ir directo al grano ahora para no ocupar en exceso mis minutos en primer lugar como concepto debo aclarar y esa es mi opinión que ciertamente este no es no es un proyecto de ley restrictivo en la práctica y en el en el cuerpo de la ley lo que te ha escrito en la ley porque como he aprendido en estos días finalmente lo que se va a poder aplicar en la práctica clínica es lo que está escrito en el cuerpo de la ley en cada letra y carra párrafo de la ley y no lo que se ha comunicado como los tres que yo he denominado slogans de conceptos generales que pueden ser más o menos compartidos por la población lo que está en la práctica es distinto en primer lugar porque el espíritu de las personas que están participando del proyecto no tienen intención de que sea restrictivo está orientado fundamentalmente a salud sexual y reproductiva como dice textualmente el proyecto de ley como dice textualmente también los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta no la preocupación binomio madre-hijo y tampoco está en el espíritu de todo el grupo que ha respaldado desde el punto de vista legal a este proyecto el proyecto nosotros leímos la parte final pero cuenta de 30 páginas en las cuales dos de ellas se dedican a destacar lo que textualmente dice valiosos proyectos que lo anteceden y quiero hacer mención a algunos puntos de médicos que respaldan estos proyectos porque hoy día estamos hablando de medicina el boletín 9021-11 del doctor Girardi dice textualmente que uno de los proyectos que antecede y es destacado como valioso que una causal de aborto para nuestro país es razonable que cuando el feto presente o se establezca que presentará graves malformaciones psíquicas esa es la opinión de uno de los médicos más impulsores en esto el proyecto de 8925-11 del grupo denominado o autodenominado miles en el cual participa por ejemplo el doctor Juan Luis Castro expresidente del colegio médico dice que se va a poder practicar aborto estoy dando el contexto en lo cual viene detrás esto no partió hoy día cuando evite una amenaza o afectación grave a su salud corporal o cuando haya razones para presumir que una mujer ha sido objeto de inseminación o transferencia de embriones contra o sin su voluntad y el embarazo es consecuencia de ello estos párrafos son destacados como valiosos proyectos que anteceden al que estamos leyendo reducción embrionaria en palabras técnicas ¿cierto? porque nadie se hace una inseminación o una transferencia de embriones contra su voluntad ese mismo proyecto 8925-11 nombra como en la lista de malformaciones incompatibles con la vida al síndrome de Turner me gustaría que las personas adultas con síndrome de Turner que andan por la calle hoy día puedan saludar a los autores de este proyecto al onfalocele y a la espina bífida hoy día uno de los participantes de esta mesa está promoviendo cirugía fetal de espina bífida y está en la lista de malformaciones incompatibles con la vida del punto de vista técnico en esta situación y de estos temas cuando se ha intentado hacer un debate técnico el doctor Jorge Becker le preguntó en un debate público al doctor Girardi que se entendía por malformaciones psíquicas y solo obtuvo evasivas no es restrictivo el actual ahora brevemente un par de puntos a destacar que yo creo que van a ser parte del debate cuando se refiere a patología materna el artículo 119 número 1 dice de modo que la interrupción del embarazo evite peligro para su vida un abogado me dice que desde el punto de vista legal y eso lo podemos debatir no es lo mismo decir peligros para la vida que peligro de muerte ojo el artículo 119 número 1 y esto me parece a mí que va a ser el elemento central que vamos a tener que debatir en esta mesa dice que va a ser posible interrumpir un embarazo aborto o posteriormente cuando presente riesgo vital presente o futuro y la palabra futuro es trascendente en este proyecto de ley porque eso si entendemos los obstetras tengo yo posibilidades de morirme en el futuro por alguna patología crónica ahí entra toda la patología crónica y eso podremos extendernos posteriormente una hipertensia crónica me puede preguntar si en el futuro me voy a morir la respuesta es sí o tengo riesgo de morirme una paciente que hoy día tenga en el segundo trimestre una placenta previa anterior una paciente que sea diabética pregestacional el introducir la palabra futuro refleja plenamente cuál es el alcance que puede tener esta ley el texto en relación a patología materna dice textualmente que el 40% de las mujeres que han muerto en nuestro país en el 2012 tenía una patología médica comitante y dice entre comillas que pudo tratarse con interrupción del embarazo para resguardar sus vidas ahí está dando el contexto en el cual podemos introducir muchísimas patologías que me interesa que después conversemos del punto de vista práctico además esto no introduce límites de edad gestacional y por lo tanto en cualquier momento una paciente nos va a poder preguntar ¿y esta patología pudiera desencadenar mi muerte en el futuro? independiente que estemos hablando de embarazos de primero, segundo incluso tercer trimestre porque no pone límites de edad gestacional y además dice que para poder certificar esto basta el diagnóstico de un médico cirujano médico cirujano entendemos cualquier médico eso es lo que dice la ley hoy día y que basta que un médico cirujano ratifique por escrito esta condición es decir que la paciente tiene una patología crónica que en el futuro futuro pudiera producir un riesgo vital en relación al punto de denominado violación es decir y como lo define un acto contra o sin su voluntad mediante violencia o coerción es decir dice que cualquier persona de más de 14 años cualquier persona de más de 14 años es decir más del 99% de nuestras embarazadas basta solo que manifieste por sí su voluntad que informe que eso fue un embarazo semanas o meses atrás producto de actividad sexual no consentida por ella por situaciones de violencia o coerción que eso puede ser bastante amplio y que basta que le informe a un adulto no tienen que ser los papás esto puede omitirse según lo dice el texto de la ley basta que le informe a un adulto y sea a cualquier persona de más de 18 años por lo tanto creo que esto es una falta de respeto en ese sentido a las personas que viven el tremendo drama del abuso sexual porque aquí estamos metiendo una causal terrible tremenda de una persona que va a dejar probablemente secuelas de por vida para poder utilizar esta situación no se debe someter a proceso penal para interrumpir el embarazo dice textualmente que esto es por privilegiar el bienestar de la persona pero no hay ninguna investigación ninguna situación en ningún caso por lo tanto eso va a pasar ciertamente al olvido y dice textualmente además que esto a diferencia de un médico cirujano lo tendrá que hacer un equipo médico equipo médico nosotros probablemente en ciudades grandes entendemos equipo multidisciplinar de distintas personas pero equipo médico en el hospital de Futaleufu en pleno invierno con caminos cortados hacia Chaitén eso ciertamente puede ser por ejemplo que dos médicos generales recién recibidos tengan esta situación y constituyen el equipo médico que tiene que tomar la decisión en ese minuto pudiéramos extendernos ciertamente va a haber contrapropuestas a lo que yo estoy diciendo pero prefiero quedarme ahí en esta primera intervención insistiendo en que me parece categórico absoluto desde el punto de vista clínico que esto definitivamente no es una ley que para situaciones súper puntuales estrictas y restrictivas como se ha querido presentar y les insisto que los cuatro participantes de acá y probablemente también la doctora Troncoso tenemos la experiencia in situ cuando se aplican este tipo de leyes en los países llamados desarrollados se ha insistido muchísimo a través de la prensa de que hay muchos países con esta situación y por tanto debiésemos también saber que hay mucha experiencia vivida de décadas de aplicación de estas leyes restrictivas muchas gracias Muchas gracias Fernando Waldo nos interesa muchísimo conocer tu opinión Bien, bueno quiero destacar que mi opinión me pertenece a mí o sea no representa absolutamente a ninguna institución de la cual yo estoy a mi exo sino que es la opinión de Waldo Sepulveda como persona y como médico o sea lo mío no involucra absolutamente a nadie más pero yo creo que el movimiento de la ciencia en este momento ha permitido que se pueda por una parte lograr que muchas patologías que en algún momento se consideraron como muy patológicas o que producían una alta mortalidad materna definitivamente en este momento son tratables o sea la ciencia médica nos ha ayudado en cierto punto a que muchas madres que antes se morían por diferentes patologías ahora puedan ser salvadas con el apoyo de un equipo bien establecido de medicina materno fetal eso es un hecho pero también la ciencia médica nos ha permitido que una serie de malformaciones que antes eran diagnosticadas por el pediatra sean diagnosticadas en etapas enormemente incipientes de la gestación y eso por supuesto abre muchos dilemas porque uno dice bueno ¿para qué avanzó la ciencia en el área de diagnóstico prenatal? porque básicamente el diagnóstico prenatal si no existiera no estaríamos discutiendo el segundo punto que se hizo mención que es la incompatibilidad por la vida y que si uno analiza lo que ha pasado con países que son mucho más avanzados en este tema son países que definitivamente se vieron básicamente en una obligación de entregar cierto grado de autonomía a las pacientes en el sentido que si se estaban haciendo un diagnóstico prenatal en algunos casos específicos que afortunadamente no son muchos existe patología que definitivamente va a ocasionar la muerte del bebé o le va a producir una discapacidad severa y le da la opción con leyes que ya se han aprobado hace 30 o 40 años de que puedan tener una opción de poder interrumpir ese embarazo si no no se justifica poder diagnosticar este tipo de problemas mi opinión personal es que definitivamente en el caso específico del problema de incapacidad de incompatibilidad con la vida es un concepto enormemente laxo yo personalmente lo considero enormemente mal reactado y creo que definitivamente hay que sentarse a analizar cuáles son las verdaderas situaciones en que un feto tiene una enfermedad incompatible con la vida por ejemplo un feto que tiene una atresia esofágica es definitivamente incompatible con la vida pero tiene opción de un tratamiento neonatal y puede quedar sin absolutamente ninguna secuela por el contrario hay malformaciones que no existe absolutamente ninguna duda que son completamente incompatibles y que cualquier persona con dos o tres dedos de frente sabe que un feto que viene con una cránea o con una encefalia va a ser absolutamente incompatible con la vida por supuesto que hay ciertas situaciones que tienen que ser enormemente bien analizadas y no solamente tienen que estar enormemente clarificadas en el asunto de la ley pero creo que la ley se quedó corta mi opinión personal es que definitivamente el concepto de incompatibilidad con la vida es algo que definitivamente no es tan trascendental en una decisión porque al final la sociedad o la familia tiene que hacerse cargo de fetos que pueden tener enfermedades que son compatibles con la vida pero son aquellas que van a producir un golpe un impacto enormemente grande porque justamente sobreviven es para mí por ejemplo mucho más fácil y cuando uno se coloca en la posición de aquellas pacientes que le hacemos un diagnóstico complejo básicamente si uno se coloca en la situación en los zapatos de esa familia o de esos padres en realidad uno dice bueno si a mí me tuviera que tocar ojalá me toque lo más grave por supuesto porque es algo que se soluciona solo creo que todo el proceso de duelo o de impacto en el grupo societario es justamente algo que no se ha considerado en el proyecto de ley que es la malformación que produce graves secuelas y aparte de producir grandes secuelas produce gastos enormes en la familia problemas de índole no solamente del padre o de la madre sino que afecta a todo el núcleo familiar afecta a la sociedad y muchas veces es gente que teóricamente ha quedado de lado en esta situación como malformaciones muy graves que afectan el sistema nervioso central o que tienen síndromes genéticos que ya se pueden diagnosticar prenatalmente y que definitivamente son compatibles con la vida entonces por lo tanto yo creo que tanto la incompatibilidad con la vida está mal definida como también yo creo que se debería incluir en el proyecto ley aquellas que producen por supuesto serias complicaciones y que por supuesto sean bien diagnosticadas y que sean bien establecidas como aquellas que producen secuelas enormemente graves con respecto al tercer punto que el punto de violación yo creo que es el más complejo de todos porque definitivamente escapa al ambiente médico es un problema que no que no nos atañe directamente en el proceso de decisión porque este es un problema que no es médico es un problema legal yo considero que el problema de la de establecer una violación es enormemente complejo y difícil por supuesto que yo creo que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo de que por supuesto que es un atropello realmente grande cuando estos actos se hacen por un proceso de violencia y no definitivamente como se puede ocurrir que definitivamente por algunos cambios conductuales de la de la mujer o de la persona sea más fácil de que tenga un embarazo es difícil de poder confirmar una violación y en este sentido yo creo que es la parte más débil que tiene el proyecto porque es muy difícil poder considerarlo es relativamente laxo en el sistema de que se puede permitir aborto en algunos casos incluso por mentira entonces es una situación relativamente anexa y yo creo que aquí tiene que haber una situación que nosotros como médicos personalmente mi idea es que los médicos no deberíamos abstener a la opinión en el caso de la de la situación de la interrupción del embarazo por violación porque ya es un problema legal y yo creo que ahí se tienen que se tienen que analizar a nivel de grupos de abogados o de legisladores y que definitivamente lo que nosotros tendríamos que discutir es que si la ley se aprobara en esa situación nosotros nosotros solamente tendríamos que ejercer la acción técnica de la interrupción del embarazo y para eso por supuesto se van a tener que establecer ciertas situaciones o ciertas condiciones para que los médicos puedan optar y no declarar que tienen problemas de conciencia para poder realizarlo porque mi situación que he trabajado en la parte fundamentalmente fetal yo no tengo muchos problemas con hacer interrupciones del embarazo no las tendría pero si me encontraría con un problema de conciencia enormemente grave como para realizar intervenciones en fetos que son sanos y que definitivamente no satisfacen las situaciones o las condiciones que yo podría considerar o dejaría de considerar como que fueron realmente por un cuadro de violación eso por por la formación que cada uno tiene y definitivamente uno no es nadie como para poder decir que fue violada una persona o no fue violada pero yo tendría absolutamente dificultades en poder tomar una decisión en estos casos bueno y reservo mis comentarios una vez que tengamos la rueda completa con mis otros colegas gracias muchas gracias Waldo te quiero hacer una consulta Paulina porque he tenido dudas y creo que no he recibido una respuesta satisfactoria al respecto pero el proyecto de ley se va a presentar como un proyecto que se debe aprobar como un todo o eventualmente el parlamento puede decidir aprobarlos por separado las tres causales pueden ser aprobadas una u otra y eventualmente la tercera no digamos efectivamente existen las dos modalidades de presentación por cada indicación separada o en conjunto pero yo no tengo la información de cómo cuál de las dos maneras es la presentación del proyecto así que no te voy a seguir manteniendo con la duda ya muy bien Jorge Jorge escuchamos tus comentarios con respecto a la lectura del proyecto de ley escucha y abrí el micrófono se escucha perfecto bueno la idea es no repetir mucho las cosas pero concuerdo prácticamente en la totalidad con lo que dijo Fernando creo que Rualdo en el clavo en un punto muy importante donde dice que el proyecto está mal redactado porque no habla de situaciones específicas específicamente lo que se refiere a incompatibilidad a formaciones incompatibles con la vida y eso es algo súper obvio la verdad es que yo no me sorprendió el proyecto yo me esperaba algo bastante parecido porque yo la sorpresa me la llevé cuando fui a España inocentemente me imaginaba porque yo leí la ley de aborto cuando fui a España en el año 2001 la ley de aborto en España que en el papel es restrictiva y vi cómo era la realidad y claramente en España que en ese momento no había aborto libre hasta las 12 semanas eso vino después con esta ley entre comillas restrictiva el aborto ocurría a libre demanda y la ley el proyecto de ley que se ha planteado acá claramente lo permite es decir cuando yo hago algo tan amplio como riesgo presente o futuro eso permite cualquier cosa es decir cualquier mujer podría reducir un futuro riesgo de lo que sea durante el embarazo que nunca la vamos a poder reducir a cero y eso implica que ella va a decir la ley me da el derecho a solicitar un aborto por lo tanto aborto a libre demanda en el caso de la violación que evidentemente es un drama y yo quiero aclarar algo siempre a los que somos contrarios a esto se nos dice que no nos preocupa la mujer que somos unos fanáticos de la vida si nos preocupa la mujer y mucho porque toda mujer que llega a una situación límite como para pensar en un aborto es porque lo está pasando muy mal o porque está muy grave médicamente o hay un motivo importante por lo tanto lo de la violación evidentemente es un drama yo también tuve mucha cercanía con la violencia intrafamiliar y las violaciones porque durante 10 años atendí y controlé embarazos de niñas embarazadas por violación por lo tanto tengo una experiencia personal al respecto pero me llama poderosamente la atención que el proyecto sea muy enfático en que cuando una mujer de cualquier edad adolescente o de cualquier edad diga que fue violada no hay que iniciar un proceso judicial yo entiendo que a lo mejor no hay que terminarlo porque eso podría ser muy largo pero no exige iniciarlo es decir el violador queda impune puede ser el padrastro puede ser un pariente pero no se denuncia da igual o sea esa niña es violada se le resuelve entre comillas su problema que sería con el aborto y vuelve al mismo lugar y nadie dice nada no hay un proceso judicial en eso lo que es tremendamente complejo y como dijo Waldo si uno es realista ya ni siquiera mal pensado si uno es realista eso abre otra puerta tremenda casi para un control de la natalidad en embarazo adolescente o sea cualquier adolescente con un embarazo evidentemente no deseado puede decir yo fui violada no tiene que identificar a ningún agresor y bueno y va a un aborto legal entonces son puntos complejos lo otro que me llama profundamente la atención es que la doctora Troncoso dice que esto despenaliza el aborto en estas tres causales por lo tanto bajo otras circunstancias el aborto seguiría siendo un delito penado despenalizar es que el aborto es un delito pero bajo ciertas circunstancias no tiene pena y legalizar es que deja de ser un delito ahora efectos prácticos la población lo entiende como que deja de ser punible por lo tanto pasa a ser algo correcto la gente no hace una distinción entre despenalizar y legalizar sin embargo hay un párrafo donde dice que cuando hay una cuando una mujer llega con un aborto hecho con su consentimiento por un tercero la confidencialidad está sobre la denuncia yo no estoy de acuerdo con que una mujer que se haga un aborto vaya a la cárcel evidentemente una situación trágica pero eso quiere decir que ningún aborto va a ser delito porque yo no puedo denunciar a las que fueron violadas y les tengo que ofrecer su solución y a las que llegan con alguna maniobra abortiva tampoco va a haber una denuncia es decir esto es una legalización encubierta claramente ¿y por qué no me sorprendió la ley? bueno el proyecto de ley nos sorprende porque en todos los países es igual esto es algo que está súper estudiado yo a mí me sorprendió tanto en España la realidad que encontré con un supuesto proyecto restrictivo que no lo verá en la práctica que estudié un poco cómo era cómo era esta historia y esto se ha copiado en todos lados igual se sensibiliza la población mediante una serie de cifras que no corresponden a la realidad mediante algunos casos puntuales realmente dramáticos donde la gente empieza a pensar que eso es lo habitual y finalmente se propone una ley que cuenta con el respaldo de la mayoría pero donde nadie le dice lo que es riesgo futuro que implica cualquier cosa donde nadie dice que no hay que denunciar una violación porque eso nadie lo dice eso no lo dijo la presidenta en su discurso no lo dijo el doctor Girardi en su discurso en enero nadie lo dice sino que eso queda como oculto y evidentemente nadie lee el proyecto de ley entonces a la larga es lo mismo es que de aquí a un par de años vamos a tener aborto claramente libre hasta las 12 semanas o tal vez un poco menos un poco más es lo mismo es repetir lo que ocurrió en todos los países y cuando uno habla con la gente dice no pero aquí no va a pasar esto que te estás imaginando no somos así va a pasar lo mismo una vez que la población ya estaba anestesiada en este cuento bueno el aborto pasa a ser algo aceptado socialmente aceptado familiarmente no tiene pena judicial deja ser un problema entre el mundo médico y pasa a ser un una técnica más yo me resisto a llamarle un acto médico porque la verdad es que no conozco actos médicos que impliquen la muerte de los pacientes es decir aquí hay un paciente que es el feto y nosotros hacemos ecografía porque hacemos bueno porque es un paciente estamos haciendo el control del niño antes de nacer entonces que frente a ciertas circunstancias este feto tenga como tratamiento su muerte no existe ninguna ninguna otra especialidad es como curioso entonces la ley la práctica no es restrictiva en ningún caso claramente no lo es y tiene los requisitos que permite el aborto a libre demanda lo que genera algunos problemas que podemos discutir después muchas gracias Jorge ha habido un condimento importante conceptos de los que te vas a tener que hacer cargo Mauro sin dejar por supuesto de dar tu opinión personal con respecto a la ley bueno gracias bueno para tampoco empezar a a repetir yo creo que lo importante es poner las cartas sobre la mesa como se dijo porque Ricardo fue bastante inteligente puso obviamente dos colegas que están a favor del aborto y dos colegas que están en contra del aborto eso me parece extremadamente matemáticamente perfecto así que es una genialidad esperable también la de Ricardo así que en la práctica el tema para mí esencialmente más que ir a la ley porque yo no soy abogado no tengo ningún interés de serlo y hemos visto que ha pasado por la reforma de educación que se empieza a discutir extremadamente minuciosamente la reforma cuando el espíritu final de una reforma de un concepto es que haya educación gratuita para todos y finalmente cuando empezamos a discutir la ley es casi inabordable inentendible aburrido y por lo tanto aquí el concepto para mí general de este tema del aborto terapéutico más allá de buscar suspicacia leer debajo del agua es esencialmente abrir la posibilidad para que las mujeres tengan hoy día una opción y transparentar algo que ya se hace porque de hecho una parte de esta ley que es el aborto por el riesgo de vida de la madre ya se realiza en Chile se realiza en todos los hospitales de nuestro país cuando la mujer tiene una eclampsia bajo 23 semanas cuando tiene un embarazo ectópico donde el embrión está vivo o incluso embarazos ectópicos gracias a la tecnología que lo podemos pesquisar incluso antes de las 6 semanas y todavía no ni siquiera hay embrión y colocamos metotrexate o hay embarazos cervicales etcétera el aborto terapéutico en nuestro país desde el punto de vista del riesgo de la vida de la madre existe y se realiza incluso en la universidad católica bajo el precepto del doble efecto que es una conceptualización más bien ética y moral más que un concepto realmente médico médicamente es un aborto porque estamos interrumpiendo un embarazo con un feto vivo que sabemos que va a fallecer entonces y obviamente que ahí está el concepto ético y moral que es el doble efecto que permite que los católicos lo puedan hacer pero nos perdimos nos perdimos los últimos dos minutos bueno yo mira yo lo que quería rápidamente decir para contextualizar este tema esencialmente lo que a mí me interesa no es ir a la profundidad de la ley porque creo que eso va a ser labor de los legisladores y va a ser labor de muchos abogados que van a tener que llegar a tratar de interpretar que el espíritu del concepto general esté plasmado en la ley más allá de todas las aprensiones que han mostrado los colegas que me parecen pueden ser muy atendibles o puede que no sean tan atendibles porque realmente la ley no está tratando de representar eso como insisto creo que no tengo las competencias estamos llamando Mauro al celular y le quiero preguntar Mauriño ahí te estamos escuchando perfecto y le quiero preguntar al resto de la mesa si escuchan a Mauro bien si nos puedes hablar Mauro por el celular ahora estoy hablando no sé si se escucha se oye muy bien perfecto te escuchamos ya bueno ya ni sé lo que he dicho pero he estado hablando como un auditorio vacío pero bueno lo importante es que yo quería ahora vuelvo a insistir en lo del concepto general para mí lo importante no es tanto ¿aló? si te escuchamos ya lo importante para mí en este debate espero porque obviamente podemos tener distintas condiciones pero lo importante para mí en este debate es tratar de mostrar cuál es nuestro espíritu frente a esta ley más que empezar a discutir en detalle lo que es cada punto que tiene esta ley desde el punto de vista legal y que obviamente va a ser materia de los legisladores va a ser materia de los abogados de tratar de llevar a la ley la interpretación de los conceptos y preceptos de cada una de las posiciones que hay en este país entonces en esencia para mí y quiero dar un poco el punto general de este concepto es tratar de recuperar algo que este país tuvo entre 1931 en 1989 que se llamaba aborto terapéutico porque permitía que los médicos pudiesen realizar algunos actos o tratamientos médicos como quiso de si Jorge que explicaban esencialmente el riesgo de la vida de la madre entonces eso que se sigue practicando pero bueno todo hombre porque hoy día se le llama tratamiento médico como por ejemplo cuando una mujer tiene un aclante tiene un aborto un aparato estópico un aborto séptico se sigue practicando en muchos hospitales del país entonces estas interrupciones de los embarazos que finalmente es un aborto entonces en esencia yo creo que lo que uno tiene que tratar de plasmar en esta discusión es cuál es nuestra visión frente a estas tres posiciones obviamente como decía Guardo Sepúlveda la violación es una decisión bastante distinta a los médicos nosotros el único momento que vamos a actuar y podemos hacer uso de nuestra objeción de conciencia es el momento de que la madre decide hacerse un aborto producto de una violación para cuando esa mujer ha sido violada y toma una decisión obviamente que es una decisión extremadamente compleja los otros dos aspectos son directamente podríamos decir maternofetales donde implica una asesoría a la mujer desde el punto de vista de los riesgos que tiene para su vida o los riesgos que tiene el efecto de fallecer producto de las malformaciones que llamaremos incompatibles con la vida y que pueden ser más amplias o menos amplias y que creo que eso debe quedar bajo el alero de lo que es un comité y un financiero que va a ser finalmente la redacción de esta ley obviamente que tienen que indicar comités de medicina que van a decir finalmente cuáles son los elementos que hacen que una mujer pueda tener interrupciones del embarazo desde el punto de vista de riesgo de vida de la madre o de el efecto incompatible con la vida no sé si me estás escuchando porque siento voces detrás te estamos escuchando perfectamente entonces yo creo que ese es para mí el espíritu es recuperar la posibilidad de poder dar esa opción a mujeres que están en serios riesgos de vida o en fetos que son incompatibles con la vida que podríamos definir al interior de estos comités de medicina materno fetal que van a tener que estar distribuidas a lo largo del país cuáles son realmente esos casos y darle esas opciones que en este territorio no van a ser muchos porque los cálculos dicen que no deberían ser más de 500 casos que van a tener esta condición de fetos incompatibles con la vida y no van a ser más de 500 casos los que van a tener estos riesgos de vida de la madre otra discusión es empezar a ver debajo el agua en esta ley o empezar a buscar las sustancias de que esta es una ley que está tratando de abrir una puerta que está pendiente de la raíz que es un concepto ético interesante para que haya un aborto libre para todos creo que eso es parte y parte y inherente del proceso en lo que se puede dar a futuro pero si alguien tiene ese temor es justamente la oportunidad para que los legisladores que tienen ese temor coloquen los aspectos que van a regular que eso no se produzca cuando esta ley se discuta en el Parlamento porque justamente va a empezar la discusión no es que la ley ya esté escrita va a empezar la discusión se va a modificar por completo probablemente va a cambiar mucho y justamente esos son los momentos que los legisladores que tengan estas inquietudes las camben en esta ley y que es muy acotada lo más acotada posible que tal vez se pongan no pegados y lleven las condiciones pero obviamente que las leyes no son factibles de acotarlas el máximo porque hoy día la ilusión y todo lo que pasa con las leyes que tienen que ver con los impuestos no se dan cuenta las leyes para burlarlas entonces obviamente que este tema de escribir leyes no es fácil y yo no soy insisto no soy abogado me imagino que es un tema extremadamente complejo pero bueno eso es lo que yo quería dejar contextualizado que para mí lo interesante es discutir si es pánido que una sociedad como esta pueda darle oportunidades a las pacientes que tienen estos riesgos de vida de la madre o de efectos que son incompatibles con la vida como una anencefalia o una ginecia renal bilateral para poner dos grandes ejemplos si esa madre tiene el dicho a decidir si quiere continuar su embarazo o quiere llegar hasta el final del embarazo eso yo creo que me odio el asunto la ley se puede arreglar se puede modificar se puede agregar cosas quitar cosas para que quede a la medida de lo que la gente quiere digamos lo que los legisladores quieren pero me odio el asunto de poner sobre la mesa si estamos de acuerdo que eso se haga o no se haga eso para mí es la esencia de esta discusión desgraciadamente me perdí la última parte de Mauro de hecho teníamos una conversación en paralelo con Waldo mientras que hablaba Mauro pero bueno yo quería agradecer las cosas que se han dicho porque un poco decir que yo creo que todos estamos aquí porque queremos contribuir a la salud de las mujeres en Chile y porque yo creo que ninguno de nosotros está feliz con los abortos yo soy ginecóloga llevo muchos años practicando me especialicé en ginecología infantil juvenil pero he desempeñado la astetricia mucho tiempo y he tenido experiencias bien en lo personal importante en estos temas yo en lo personal pienso que es muy difícil para una mujer y yo como mujer madre de dos hijos vivir con la sensación de que entra tu guata de esta creación de una guagua que tiene no sé que una cránea una encéfalo una cosa que francamente incompatible que tú sabes una trisomía 18 que si es que nace viva va a morir a corto tiempo y muchas veces hay mujeres que prefieren hacer el duelo antes y no después y yo creo que eso no se puede sancionar no se puede penalizar no se puede no es nadie como puede decirle a una mujer que está como decía alguien en los zapatos de la mujer que es mejor o que es peor en ese caso y yo como he tenido pacientes me recuerdo muy bien una paciente que tenía un acráneo que yo le hice el diagnóstico cuando trabajé en el norte yo trabajé varios años en el norte de Chile y la mujer se deprimió se deprimió muy 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 fuerte porque no le dan la posibilidad de interrumpir su embarazo y acompañarla en esos momentos y uno no sé yo en verdad para mí era difícil decirle por qué no se podía interrumpir un embarazo que ya no sabía cuál era el resultado y por otra parte también quiero decir que tuve cuando era becada en el hospital hospital clínico de la universidad de Chile una paciente que yo le estaba haciendo una ecografía y le empecé a encontrar algunas cosas raras etcétera y finalmente terminó teniendo una trisomía 18 y finalmente yo terminé atendiendo a la paciente porque le tuve que explicar etcétera y la enseñanza que yo tuve de la paciente y su familia que vivieron ese embarazo no sé si con alegría pero con una cercanía a su a su hija hasta hasta el momento en que la operamos y nacido claro para mí fue una enseñanza porque porque yo creo creo porque uno tiene que estar en la situación para ver qué hace pero yo creo que yo me desesperaría un poquito antes como mujer y como mamá y preferiría terminar el duelo antes creo que esa sería mi posición pero para mí esa fue una enseñanza muy potente muy potente y yo me siento súper orgullosa que esa familia vaya a mi para acompañarla en ese proceso entonces esto un poco va a contextualizar que no es que uno quiera matar los fetos y toda esta cosa que de repente se ridiculiza se estigmatiza yo creo que ninguno de nosotros es un ser feroz que no quiera a las mujeres o que no quiera a los fetos y me parece muy bien que se dé esta lógica más que debate en esta conversación y por lo tanto lo que se pretende con este proyecto de ley un poco es que la mujer por ejemplo en la segunda causal como ustedes dirán mal o bien de amar y compatibilidad con la vida pueda optar si ella quiere vivir su duelo antes o si ella quiere vivir su duelo después a mí me parece que eso es del todo una acción de poder o sea de respeto a los sentimientos de las otras personas porque nadie es quien para decirle a la otra persona lo que tiene que sentir y lo que tiene que hacer y lo mismo con respecto a la liberación yo como les conté soy ginecóloga especialista niña y adolescencia va a haber muchas niñas violadas y abusadas y creo y me gustaría que el doctor me dijera porque él también dijo que había compartido esa experiencia que es súper difícil perdón ¿Puedes repetir lo último? ¿Puedes repetir los últimos 30 segundos que no se escucharon bien? Yo creo que es muy difícil según la experiencia personal que tengo de haber estado con mujeres víctimas de abuso sexual que una mujer pueda fingir un abuso sexual o fingir que le ha pasado una cosa así eso y eso también en otros países como Brasil en que existe también esta caución ellos no han visto que haya aumentado como paso libre para el aborto libre el tema de la violación como aborto libre por lo mismo porque no es fácil por la mujer llegar a decir que fue violada y hay ciertas actitudes que de alguna manera hacen que la persona que está capacitada para evaluar eso que es un psicólogo o psicóloga pueda definir si es que la credibilidad un poco del relato y cuando se habla del equipo médico es un equipo de salud donde tiene que haber necesariamente una persona capacitada en ese sentido como para poder decir si el relato es creíble y el médico decide si la fecha en que ocurrió el hecho coincide con la estimación de la gestacional y lo otro que quería decir es que respecto a la violación también un poco mucho que tiene que ver con esto de la carga que una mujer que ya es violentada que tenga que sufrir la carga si no quiere porque todo esto es si la mujer decide o no decide no es una imposición a que tengan que votar las mujeres esto de tener que una vez que ya volver a violentarla diciéndole que tiene que llevar dentro esta cosa que le generó un violador y una violación sexual me parece también una cosa como bien potente en el sentido ¿quiénes somos nosotros para poder decirle a esta persona que tiene que hacer eso? Ahora por respecto a la violación también yo te di uno hace del año pasado cuando todavía trabajaba en el ministerio al ministerio público unos datos porque estaba tratando de hacer una investigación sobre este mismo tema sobre cuánto era que se demoraba entregar un veredicto al decir sobre cuando empezaron las investigaciones sobre violación y el promedio desde que comenzó la reforma procesal penal que ustedes acuerdan que fue el año 2006 el promedio de días son 330 días en en el tramitación del proceso para que la justicia o el sistema judicial tenga una definición que son distintas definiciones las que pueden conseguir y nosotros sabemos que el embarazo dura 280 días entonces es como muy poco aplicable en la práctica que el sistema judicial pueda hacer una investigación rápida para quedar entre los plazos que si se recuerda son 12 semanas de gestación en las mayores de 18 y más de 18 en las mayores de 14 perdón 14 no 18 no podemos nosotros descansar en que el sistema judicial va a poder hacer esa investigación eso por un lado y por otro lado ellos persiguen el delito lo que se pretende con esta evaluación psicosocial médica que se hace de la mujer que dice la presunción que con cierta evidencia según el relato y la evaluación que se ha hecho de la paciente que a lo mejor van a ser una o dos sesiones que va a haber que estar con ella que efectivamente esta mujer fue violada y por lo tanto podría si ya decide acceder a una interrupción de su embarazo y al respecto también quería decir que el delito de violación es un delito de acción pública pero pre-instancia particular y eso lo que quiere decir es que si son mayores de edad y esto es lo que pasa hoy día para que los colegas sepan la mujer que va a un servicio de urgencia hoy día y va porque fue violada si ella no quiere hacer la denuncia el médico no debe hacer la denuncia no está obligado solo en los menores de edad en las mayores de edad esta definición que les dije yo y por lo tanto solo si la mujer quiere denunciar se abre el proceso judicial y eso es lo que existe hoy entonces esto es un poco en concordancia con la legislación que existe y en las mayores de edad en todos los casos hay que denunciar igual igual hay que hacerse cargo de sobre todo si son menores de edad y pueden estar con el organismo de la persona y las posibilidades de defensa de una menor edad son mucho menos que una mayor edad y porque es una menor edad tiene un nivel de protección en el estado mucho mayor entonces hay que perseguir el delito y hay que hacer la denuncia obligatoriamente todos los médicos se denuncia no en ninguna parte del territorio le dice que no hay que hacerla entonces eso para hablar del tema de la violación y por eso agradezco un poco lo que dijo la doctora Barzúa y lo que dijo el doctor Becker ahora a mí sí me parece que es restrictivo lo que pasa es que hay que hacer protocolos que tienen que hacer salud nosotros vamos a invitar a las sociedades científicas a apoyarnos en estos protocolos definir por ejemplo la formación incompatible con la vida que efectivamente lo que se ha dicho siempre ¿por qué nos invitó antes a las sociedades científicas a participar de la confección del protocolo? ¿por qué nos invitó nomás? porque este protocolo era este no es un protocolo este es un proyecto de ley que tenía que ver con ciertas cosas específicas y que después en la parte de la implementación tenemos que nosotros nosotros como ministerio sí estamos absolutamente queremos que parte de todas estas cosas que ustedes nos están diciendo en algún momento por ejemplo en otros países en Brasil sin ir más lejos en la causal de violación solamente la mujer tiene que revertir una carta diciendo que fue violada y como les digo eso no es realmente la cantidad de mujeres que van a pedir esto y eso y con eso los médicos efectúan la la acción de acuerdo ¿me entiendes? y en este caso esta evaluación se puso básicamente porque nosotros sabemos que nosotros los médicos no 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 nosotros vemos que hay una cosa que les voy a pedir Para hablar con si tomo la decisión de sí o no, como se hace en otros países. Ahora... ¿Qué? Dale nomás, Pauli. Bueno, a mí, yo entiendo que en otros países las leyes restrictivas hayan evolucionado en otro sentido. Yo de verdad, honestamente, me creo que cuento que esta es una ley restrictiva, porque, como les digo, están agotadas estas cosas y las tenemos que agotar bien en los protocolos. Y esto de médicos cirujanos que se puso es básicamente porque en algún momento, a lo mejor, a lo mejor en algún lugar no va a haber un especialista y va a haber una situación puntual en la que de alguna manera hay que proteger al médico general de zona, por ejemplo, que va a tener que tomar una decisión y, por lo tanto, dejarlo abierto en ese sentido. Pero en la práctica, en los protocolos que nosotros hagamos, nosotros tenemos que, básicamente, sobre todo en la segunda causal, esa tiene que estar visada por, básicamente, un esquema de atención primaria, de detección de screening ultrasonográfico y después atención de alto riesgo y después tendrá que ir a un equipo de medicina materno fetal que efectivamente certifique cuál es la patología y que la patología efectivamente no es compatible con una vía extrauterina. Eso, eso, y eso es más o menos como se quiere hacer. Pero eso no es lo que dice la ley actualmente. No, por supuesto, porque la ley es una cosa en general, yo no voy a poder defender en realidad cosas que no son de mi competencia, pero las leyes son cosas que de alguna manera manifiestan un espíritu que luego tiene que manifestarse la aplicación en otros, en otros, en otros días, como protocolo que nosotros tenemos que hacer en el Ministerio de Salud. Gracias, Pablo. Gracias.